El movimiento progresista de Guerrero presentó al doctor Jesús Hernández Muñoz Uri como su precandidato a la alcaldía de Acapulco, quien tendrá que medirse con demás aspirantes en la lucha interna de Morena. En conferencia de prensa, el médico cirujano-cardiólogo resaltó que el puerto de Acapulco requiere una cirugía especial que atienda los problemas del puerto que ha quedado en el rezago por el olvido y deficiente trabajo de los anteriores gobiernos. Por ello, resaltó que el puerto debe avanzar en materia de economía, seguridad y salud. Reactivar la economía, apoyando a los empresarios para generar más empleos y que estos trabajadores lleven el sustento a sus hogares. Seguridad, tocar las puertas en el gobierno federal y estatal para poder lograr que nuestros hijos y nuestros familiares se sientan seguros en las calles. Mi fortaleza, mi fortaleza es la medicina. Dijo que cuenta con la experiencia necesaria para gobernar Acapulco y destacó que de llegar al cargo se rodeará de profesionales preparados de los diversos sectores del puerto que quieran que en Acapulco se mejoren las condiciones de vida. La madurez de la vida y los 35 años de más experiencia para poder estar y aspirar a la alcaldía de Acapulco. Quiero rodearme con las gentes que ustedes ven aquí, con la sociedad civil, con los profesionistas, con la gente del pueblo, con los transportistas, con mis amigos, los políticos, que tengan valor y que tengan un perfil de servir, no de servirse. Porque de eso, como dijo don Víctor, ya están cansados. Mi persona, quiero decirles que el único compromiso que tengo y tendré, aspirando a la alcaldía, es con el pueblo de Acapulco. Ese será mi verdadero compromiso, servir a los acapulqueños. Con imágenes de Dante Cordero, yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos.